Muy buenas y bienvenidos a uno de los últimos vídeos sobre este inmueble, en el que recordamos que es zona 1, hemos hecho un flip, hemos comprado por unos 85.000€, una reforma integral, hemos hecho también inversión en Home Sticking, como vamos a ver durante todo el vídeo, y esperamos un precio medio de venta por unos 190 o 100.000€, aunque al final una rentabilidad de unos 50% o 55% es lo esperado. Ya os contaré al final cuando se termine vendiendo y viendo los números reales en un Excel en casa y no en un ordenador. Pero antes quiero explicaros un poco cada parte de la casa, cada estancia, cada habitación, cómo era el antes y el después, con diferentes fotografías, vídeos que hemos hecho del inmueble y el último vídeo que va a ser hoy. Así que, ¡acompáñadme! Esta es una habitación grande, bastante la más grande, el dormitorio más grande que tiene la casa. Hemos hecho toda esta decoración intentando imitar un poco, oye, cómo podrías organizarte tú, independientemente de si lo crees como un dormitorio, como un despacho, puede ser también un dormitorio principal, o el dormitorio de un par de niños que tengas, un par de hijos, por ejemplo. Tenemos tenido el detalle por aquí incluso de poner también lo que supuestamente podría ser una televisión también, donde iría por aquí, ¿vale? Para que cuando la persona venga a comprar la casa, lo que nos ha pasado antes de hacer el home stacking es que todo el mundo tenía el mismo problema y es que no veía la casa lo suficientemente grande que es, tiene casi 100 metros cuadrados, pero aún así no veían el punto más importante de la vivienda, ¿no? Oye, ¿cómo podría habituarla a mi forma de vivir, no? Si necesito un dormitorio, necesito un despacho, como vamos a ver ahora el salón, no se hacía la idea de dónde puedo poner la televisión, la mesa, el sofá, así que vamos a ir a la cocina, que está abierta el salón, para que veáis cómo se ha quedado. ¡Gracias! Aquí también la chica de Jornstein que ha tenido la idea de poner una barrita, ¿vale? Porque dice que normalmente las personas cuando compran una vivienda con cocina abierta al salón, tienen la idea, o que necesitan tener una pequeña mesa incorporada en la cocina, ¿vale? De alguna manera, oye, pues que puedas desayunar por lo menos aquí, ¿vale? No se quedaría esta barra porque es muy insignificante, no está barnizada ni nada, no tiene ningún sentido, pero simplemente es porque se hagan la idea, el hecho de cuánto ocuparía una que realmente pusieran los nuevos propietarios, ¿vale? Te parece también una idea muy interesante, para que ellos también puedan visualizar cómo se quedaría cuando pusieran la que ellos eligieran. Aquí todo tiene, todos los trauméticos se quedarían, evidentemente, lavavajillas, micro, horno, la campana, pero ahí también tenemos también lavadora, que pusimos también espacio suficiente en la lavadora encima para poner una secadora sin llegar a hacer el tope con el termo que pusimos en horizontal. Bueno, aquí también pusimos, por el que no he visto vídeos anteriores, esta puerta independizando las dos zonas, las dos salas de la vivienda. Digamos, si tienes invitados aquí, tienes un aseo, que no es un baño, y serviría para las personas que tienes aquí, que has recibido visitas y tal. Y luego la otra parte de la casa sería el dormitorio, el principal, ya con el baño grande, ¿vale? Y pasar por aquí, esta es la mejor habitación que tiene la vivienda, el dormitorio principal. Vale, aquí lo bueno que tiene esta habitación también es que no tiene ningún edificio delante. Tiene todo despejado, voy a abrir un momento para que se pueda ver todo aquí. Vale, voy a abrir un momento la ventana. Tiene orientación sur, así que por aquí le pegaría bastante sol toda la mañana. Vamos al baño principal y el último dormitorio de la vivienda. Y este dormitorio es el más pequeño de los tres y la verdad que aquí la gente cuando entraba lo veía bastante ridículo. Entonces, está muy bien la idea de poner todo el mobiliario aquí y así la gente puede hacerse una idea real del espacio que tiene la habitación. Tanto aquí la camita de 90, aquí podrías poner también el armario y aquí tienes una mesa de escritorio. Bueno, me habéis pedido estudiando en el mercado de cristomonedas. Bueno, quería repasar con vosotros, antes de que termine el vídeo y decir los últimos números, un poco unos cuantos detalles sobre la técnica de home stacking. Oye, ¿cómo creo yo y por qué creo yo que ayudaría mucho que invirtierais en esta técnica para vender vuestras casas o para adquirirlas también? ¿Por qué no? Por ejemplo, en este cuarto, evidentemente, a mí me he comentado antes que era muy pequeño. Y poner una cama, que vieran cómo se quedaría o cuánto ocuparía realmente un armario, creo que son detalles súper importantes. Además, bueno, pues bueno, lápices en el suelo, son detallitos, ¿no? Que tampoco, al final, pues viene un niño o algo y le puede resultar gracioso, ¿no? Son más detalles aparte de ahí. Por supuesto, también el flexo, mucha calidez, muchos materiales, pues estos colorcillos que estamos utilizando ahora mismo, creo que son súper importantes para atraer al mayor número de personas. Por aquí, esta habitación es espectacular, evidentemente. No hay nada que decir sobre ella. Aparte de la vivienda, que tenga unas vistas espectaculares, también la habitación está decorada de una forma diferente, ¿no? Está aprovechada al máximo cada espacio de ella. Y aquí también poniendo la alfombra en el suelo, poniendo esa butaca, poniéndole también el espejo en la pared. Todos son detalles importantes que hacen que cuando venga una persona a ver la vivienda, ya me han preguntado algunos de ellos si los muebles se quedarían. Por supuesto, no se pueden quedar porque no son muebles reales. Son de atrezo. En este caso, es un colchón, es una colchoneta, mejor dicho. Y los muebles de allí casi todos son de cartón. Sobre todo el sofá, diferentes camas, algunos armarios. Así que no podríamos, evidentemente, utilizarlos como tal, ¿vale? Pero para que veáis que la gente piensa que son reales y que dan el pego totalmente. Y por aquí la barra que he comentado ya, súper importante. Y estas barras de aquí que hacen separar estas dos. Esta habitación, que es muy grande, pero hacen separar como en dos ambientes, ¿no? Cuando entras por la casa, entras por este pasillo, directamente no es el salón, sino que tu vista va más a la cocina directamente y luego ya te das cuenta que tienes todo el salón aquí. Hablando de salón, por supuesto, hemos dicho que sofá de atrezo, de cartón, no se puede utilizar y tenemos que avisar siempre a los clientes que no vaya a hacer uso de él. La mesa, súper decorada. Bueno, crea un ambiente, evidente, familiar. Te puedes imaginar que estás recibiendo ya a algunos amigos, familias, cenar con la pareja. Así que también crea un ambiente diferente, ¿no? No simplemente tienes la vivienda a la vez vacía, no tiene ningún encanto. Y ahora creo que transmite todo lo contrario. Y vamos también a la entrada principal. Bueno, a la entrada principal, no, a la única entrada que tiene la casa, mejor dicho. Para que veáis también cómo se ha quedado. Sobre todo por aquí, para mí, cuando entras a la casa, aparte del, evidentemente, del sillón, puedes poner aquí las llaves, un objeto, el móvil, también por lo importante, el espejo, ¿no? Que cuando entras a la casa ya estás viendo a ti mismo viviendo aquí. Creo que ese juego mental crea muy bien. Y luego también, por supuesto, la utilidad que tiene el espejo cuando sales de casa. Vas a trabajar, vas a una cita, vas a comprar. Oye, pues coge la llave y te miras por última vez en el espejo. Creo que es también un detalle muy de aire en cuenta. Y la última habitación, que es la que más decoración tiene y más detalles, por así decirlo. Porque creo que se puede utilizar de múltiples formas, ¿no? Despacho, dormitorio para los niños y dormitorio principal, ¿vale? Da la única pega de esta habitación, pues que da un patio interior. Pero siendo un sexto sobre nueve plantas, tenemos luz natural durante todo el día, ¿vale? Aunque da un patio interior. Y bueno, era un detalle que quería decir sobre el phone stacking, decoración y cómo veo yo o cómo creo que enamora a la gente para vender más rápido la vivienda. Y con toda la inversión que hemos hecho, no solo en la obra, evidentemente, que hemos comprado un material de primera calidad, también he invertido en phone stacking, aproximadamente unos 2.000 euros. Estas barras también tampoco estaban, también lo ha puesto la chica de phone stacking, ¿vale? Más la barra que hemos comentado antes y diferentes ideas que nos ha propuesto. Pues me gustaría que cuando vierais este vídeo, la casa ya estuviera vendida, ¿no? O sea, lo más óptimo. Y así en comentarios podríamos decir, oye, se ha vendido al final por tanto importe. Seguro que se vende por un importe superior a 190.000 euros. Y la inversión total ha sido alrededor de unos 100.000 euros, ¿vale? Así que considero que es una oportunidad increíble, que hemos pillado, la compramos al final de año, de 2023. Y vamos a empezar el año 2024 de la mejor forma posible. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!